Música Está bien en la ciudad. La desigualdad de género ataca la ciudad. Los héroes han derretado toda la desigualdad de género. Un hombre y una mujer discuten el anuncio que acaban de hacer. ¿Puedo hablar con el escritor? ¿Puedo hablar con el escritor? Claro. Sí. Gracias. ¿Mis bueno está llegando a hablar con el escritor? Vale. La mujer habla con el escritor y hace algunos cambios. ¿Puedo hacer algunos cambios? ¿Puedo hacer algunos cambios? ¿Puedo hacer algunos cambios? Ok. Las tropas no pueden derretar la desigualdad de género. Heroína no puede derretar la desigualdad de género. Pero los ciudadanos reunir y tienen éxito. Siamo uguales. Siamo uguales. Nous voulons l'égalité. Nous voulons l'égalité. Que no un gré, né? Que no un gré.